El presidente municipal de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, encabezó el arranque de la Feria de la Mujer y de la Familia, esto en la Junta Auxiliar de Saca-Peshpan, donde anunció la aplicación del programa pionero Ciudad de Diez, con el que se pretende dar 15 piezas de útiles escolares de nivel primaria a familias con la finalidad de impulsar la calidad educativa en la región. Entonces, me da mucho gusto ver que aquí hay mujeres de esta Junta Auxiliar de Saca-Peshpan. Ojalá ustedes nos ayuden para que muchas otras se enteren de este tipo de actividades y participen en otras ediciones más de esta feria. Y quiero aprovechar la ocasión para invitarlas a que nos ayuden a transmitir un programa pionero en el Estado de Puebla que estamos aplicando en San Pedro Cholula, que se llama Ciudad de Diez. El próximo viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de agosto, por primera vez vamos a entregar mochilas y útiles escolares gratuitos a todos los alumnos de escuelas primarias públicas de San Pedro Cholula. ¿Qué les parece? Así lo dio a conocer a la par de realizar un recorrido por las instalaciones del Centro Integral de Servicios ubicado en la comunidad de Saca-Peshpan, donde fueron colocados 10 módulos de atención y la unidad móvil de mastografías para que las amas de casa asistieran a darse la atención médica. Con imágenes de Josué Guzmán, informó para Puntual, Aurelia Navarro Niño.